síguenos en instagram arroba apogeo tv te recomiendo ver la historia de nuestro invitado especial está en nuestro canal te dejaré el link en los comentarios nacho 90 conocido ex delincuente que desde su niñez conoció la calle a gran escala era componente de tony pañuelo entre otros tuvo enfrentamientos peligroso con gatillo alegre javierito el alcalde de buenavista etcétera fue control en la cárcel y el primero en permitir que omega el fuerte le cantara a los reclusos quédate y conoce a profundidad este conversatorio porque obligado tienen que chocar obligado exacto pero nosotros antes chocaba de mala manera sin que haya policía en el momento porque todas las puertas estaban abiertas ahora los menores están trancados porque yo puse que la cárcel a la abran que nadie es animal que nadie es lobo ni es perro ni patas trancados abranos el penal que va a haber control aquí no se va a abusar ahora el que pelee va a pelear con un tiguerón aquí lo que no hay abuso ese fue el sistema que yo metía para que no den el break y con y con una norma perísima de que yo no de que los palos no me hacían nada porque no no te voy si que no me daban palos cuando menor porque me comían pero que nosotros tienen un código que no me duele mentira no me duele oye cuál es el código oíste oye tú me puedes matar palos y yo te decía mentira no me duele y cuando me suelte voy a cortar cinco corté dos voy a cortar cinco ahora no se apuren entonces los policías cogeron la paz y dicen coño qué vamos a hacer con ellos entonces calentón para nosotros porque los policías dos tres líos te sacaban los sacaban dos tres líos los sacaban y los policías no se querían mover de ahí porque con los menores había mucha comida mucho cuarto y qué es lo que tú tienes la foto exacto la fue la fuerza es prepárala eso es un chin de conflé de bolita de chocolate y del de vainilla traje de un chin una fundita porque no voy a traer una vainilla claro entonces mira es una galletita saladita eso es una avena entera eso es una leche litamil eso es un pan eso es una botella de agua eso es una galletita de oreo y esto es un bicocho con un poquito de azúcar entonces tú me vas a conseguir una cantina y una cuchara para ir empezando a preparar fuerza bu me sigue preguntando y yo te voy a ir haciendo la fuerza bu de esa fuerza bu nosotros comiamos de esa fuerza bu nosotros comiamos siete menores porque nosotros preparábamos una funda de noche ya cuando caía caía vamos a suponer la hora de de cenar nosotros agarraban a las siete y media ocho y agarraban un tarro de un medio galón y lo preparábamos para siete ocho menores una fuerza bu y así fue que yo hice esa cárcel hice ese motivo en esa cárcel para que no nosotros pica de noche y no y no malo grano a lo que a lo que llega a la cantina etcétera yo creo que tú me sigas hablando del carpinteo ok vamos aquí el carpinteo ame ame par de señas que que eso oye oye yo quiero que tú a mí me de lo que me quiero baño vacía oye 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 yo ahora mami quiero que tú a mí me de lo que me quiero habla con papá eso era a una tipa o a una tipa porque nosotros el carpinteo lo aprendimos en ajayos mayores que eran la cárcel verdadera de los menores la verdadera psicopatado de tábano hansen david la parita chivo denny blanco moisés hamilton warinton warinton de lepa ya carlos que si de los verdaderos menores rabiosos de los tiempos muertos que se mencionan en la en la noticia y en los de todos los lados de ese tiempo estaban ahí todos los barrios juntos y esas eran seis celdas cuando nosotros nos bajamos de los menores 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 nos ligamos con esos menores mayores esos menores eran candela con arma larga y con naciones pero estaban tranquilos cuando nos ligaban a todos los hicimos enemigos y se armó la verdadera película de ahí es que no conocemos muchos menores que corrimos en cárcel y la cogimos toda de control porque hay mucha gente que no me creen porque no se sabe en ese sistema de antes de carta ruta y del tiempo de nosotros pero a mí me gusta hablar a la cosa y me gusta definirla para que la gente tenga un memorizando de que es verdad esto es así eso corre así es verdad esos son los códigos tírame 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 otro 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 hablado que se yo con señas oye 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 que paso que lo que pasa pero oye pues buscala es que son la es mi gente es que es que es que son la dos y media de la madrugada nosotros trabajamos a toda la hora mira un vasito ven 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 coge este ven tengo un vasito ahí que no es que es un cantinón si hay una prueba hay un vaso grande ahí sí coge ese tírame otro ok mira si llega un preso nuevo nosotros queremos saber de que nación es porque está en un área de lo metían en la burra ok allá allá que lo que fulano voy a sacar la mano va que el preso nuevo que llegó hoy nuevo porque cuando es nuevo se le hace así en la cara pero como no lo estamos viendo tú me estás viendo la mano el preso nuevo y al lado que llegó de justicia que nación es la sangre como hermano que nación es tú me tiras el saludo para yo saber de que nación es pero oye la seña el preso nuevo que bajó de justicia que nación es me está copiando que no hay fallos y que divare oye 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 preso nuevo que bajó de justicia hoy que nación es está oyendo verdad es el carpinteo original sin retroceso y con la verdadera seña papá mamá porque teta papá y bigote sí bebé mami ahora yo quiero tener un niño contigo le daba a las mujeres de dejo tú me entiendes pero con el verdadero carpinteo porque el carpinteo ah pero las mujeres también le llegaban al carpinteo porque llegaban es que el carpinteo el verdadero carpinteo se inició con las mujeres eso es lo que te iba a preguntar el verdadero carpinteo que como empezó empezó con la mujer o empezó con los tigres tigres no 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 con las mujeres porque tenerlo del break con las mujeres y de menos personal con las mujeres pagando en esos tiempos a ti te bajaban a vela a ti te bajaban a vela pero sin visita conyugal y ella te mandaba comida pero sin visita tranquilo oíste y ella te mandaba óyeme y la mujer tuya que tú tenías en la cárcel de Najayo mujer tú tienes que darlo conyugal te mandaba comida y de todo todos los días y había un día que tú ibas a vela por dentro de la cárcel tú entrabas porque habían puertas que se comunicaban y tú ibas allá y cruzabas vela pero había visita conyugal porque no quieres creer que te amo a la vaina a la vaina a la vaina no esto está pasado es demasiado grande con la cuchara la cuchara trata de hacerla como si tú hubieses ya de verdad oíeme nosotros somos almeros nosotros vamos a hacer una cuchara ahora oíste yo siempre ando armado yo porque ando como un niño tú me estás entendiendo yo te fabrico yo soy almero no no yo estoy buscando a hacer una cuchara ve al mano ve al mano y tú puedes hacer tu cuchara jajaja 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 aquí terminó el carcelero con lo que tú dices jajaja he dicho que no al que yo no conozco yo no lo juzgo ni le digo que lo que por eso que yo digo que yo no soy el único claro yo no soy de acero eso es mentira lo que pasa es que yo no cogía esa y como yo tampoco no cogía esa había muchos no cogían esa tú no sabes que yo también evitaba problemas con tigres que yo lo veía que me podían detonar yo no echaba el pleito yo no soy un loco porque a veces es que usar la inteligencia a veces todo no es el pecho abierto Nacho mencioname un nombre de una gente que tú no quisiste echar el pleito con tan con tan el muñeco diabólico chuki está preso todavía todavía que tenía ese tipo que tú dices no cogiste yo no voy a echar no que pelea oye era un tipo chiquito cabezón incómodo de tumbar y carcelero y sabe pelear sabe pararse porque pelear oye que es lo que pasa con esta gente pelear no agarrar y tú darle a una gente pelear tú chocar con una gente que se va a parar contigo en 30 que sepa agarrar un cuchillo y un machete que no es a lo loco que se te va a parar porque hay gente que si tú me vi den a lo loco a mí me gusta el brazo que le voy a llevar si tú sabes pelear y te paraste conmigo y yo sé pelear claro y yo te voy a dejar que tú vengas como tú quieras y yo sé que yo soy el que te voy a dar porque tú no sabes tú vas a venir a tirar un machete para atrás y para adelante y yo te voy a poner el machete ahí y te lo voy a dibujar sin tener que tirarlo para atrás el machete mío siempre va hasta adelante para dejártelo caer tú vas así como un zángano y el machete mío va a tener tu cara dibujándote copia no porque es el problema que el que no sabe va desde el brazo y el que sabe te va a dar y te lo va a tumbar tú quieres que te haga una demostración busco un machete para que tú vayas para que tú vayas para que tú vayas que te lo guardes en el barrio son las dos son las dos aquí tenemos muñeco no porque aquí no es de boca vámonos con la fuerza ok echate agua quema ok agua después te voy a preparar la mamila ok porque yo no hablo de boca esto el inicio de la fuerza la hicimos nosotros los primeros menores que pisamos la cárcel de los menores yo te estoy hablando del primer menor que pisó un ajayito menores esos menores están viniendo ahora en el 2010 para arriba nosotros caímos en el 98 en los tiempos de cuando se morían los menores en la cárcel yo quiero que me escuche me diga un menor cuántos menores matan ahora yo te estoy hablando en el tiempo me mataban 4 y 5 menores mensual y se quedaban callados tú estás loco tú vales a todo eso junto hoy ok avena agua avena quema si porque esto la gente no sabe esto es esto es es que irlo cocinando y a esto no se le echa de que esto primero ni esto primero ni esto primero porque queda mal esto es que irlo preparando me entiendes porque eso nosotros lo hicimos y le buscamos la perfección ahí adentro para que sepa buena porque sepa la gala de todo el mundo que se lo come si no lo sabe hacer ya me está copiando ok el tipo me está haciendo la cuchara la hizo el tipo la hizo la cuchara si vamos a probar compañero después que se le echa el agua y la avena se le va a echar la leche para que la leche se le meta la avena y se vaya mezclando mezclando se vaya amonizando tú me entiendes se vaya uniendo como buku y vegeta la gente me dice que esto es un tatuaje de los muñequitos eso es un reguardo manito que yo tengo si por eso que yo tengo esa actitud de eso que es poderoso porque uno se dibuja el que siente un amor y se queda tatuado un tatuaje no es de que ay me gusta eso eso tiene que salir de ti cuál es tu personaje eso no es de que lo tatuaje no porque tú no me puedes venir a mí y que yo me hice esto porque tú te hiciste eso porque te gustó pero tú no eres eso tú no representas eso tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo tú sabes lo que yo tengo que hacer para que tú que yo tengo que hacer pregúntame yo tengo vegeta ahí porque tú vas a tener que matarme en el pleito porque vegeta hay que matarlo vegeta no sabe correr ni sabe llorar goku no goku un llorón pero hay que tenerlo porque es más fuerte porque tengo la fuerza tengo el orgullo de vegeta tengo a ser ¿me entiendes? ¿qué es lo que haces a ser? porque si tú me quieres absorber a mí ser el único que puede absorber además decían en su tiempo agarren a ser nadie lo puede agarrar entonces le echaste avena sí estamos preparando la leche ahora entonces le eche ahora como la vaina Masterche 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 no no Masterche no no puede no puede ni pasado de leche no puede ni pasado de leche ni pasado de avena seguimos en el movimiento no pegablo no porque oye por eso que los menores tenían fuerza oye oís oye déjame decirte algo por eso era que los menores tenían una fuerza terrible porque se alimentaban de fuerza eso es proteína avena con leche galletica pan bicocho es una vaina que los menores se ponían a hacer pechada loco y a correr y en esa cancha y cuando esos menores chocaban chocaban así chocaban así chocaban así si pero tú pará no se abra yo intento a mi coche tú pará no chocas con Jeffrey ese es muy ese es muy parado Jeffrey oye Jeffrey parado no puede chocar conmigo oye y yo me quedo sentado yo tengo una fuerza sobrenatural la fuerza mía es por dentro tú no la ves físicamente seguimos batiendo la vaina no es de mentira yo te estoy hablando si hablo hasta ahora no la vas a picar la vaina no si las galleticas se devoronan así no porque yo sé que tú yo sé que tú has estado por el sistema lo que pasa es que tú como que yo no sé por qué te quiere agarrar de mí ok ahí están debatadas las galleticas el pan está por aquí el conflé está por aquí hay que echarle echarle el conflé ahora para que se vaya ablandando porque el conflé es muy duro entonces vaya también metiéndole el dulce a la vaina y a la leche porque el conflé es dulce para la galletica o Oreo no ese es duro mira eh eh mago tú eres que la vas a probar no él lo deja fermentar no esta fuerza mía me la voy a comer yo no hagan cocote con mi fuerza mía bueno que ustedes dicen pues ya no te estoy inventando con eso ven picando la vaina ven pa mañana oye oye ven veniando manito pero yo hoy en día todavía sigo comiendo fuerza bu oye si oye oye quien le puso el nombre de fuerza bu el real nombre no soy yo 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 el libro güey pero es que yo te estoy hablando que el inventor de ella el que inventó la fuerza bu fui yo pero el nombre oye oye nosotros haciendo fuerza bu para alimentarnos dos y quince menores nosotros hacíamos cubetas así nosotros le echábamos dos fundas de avena de la que no son guacal de las que son como mami con transparente dos fundas de esa cuatro leches de esta un conflé de lo grande dos biligas de agua bala de agua mala porque no había agua buena de agua de la llave una libra de azúcar y cuando nosotros hacíamos esa media cubeta hermano oye como se comía la fuerza bu oye como que se comía para que no comían ninguno más que otro peleábamos por la fuerza bu tú sabes como era que se comía la fuerza bu oye como se comía la fuerza bu porque eso tiene truco la fuerza bu hace tan rica y los menores pasan hambre tú no puedes agarrar una fuerza bu y darle siete patadas porque va a tener problemas porque ahora le va a quedar ocho tú verás cuando salga tu entrevista oye oye doscientos tigres tres patadas la fuerza bu fui yo que me la inventé oye para acá tres patadas y la suelta tres patadas y la suelta tú vas a agarrar esas tres patadas bien porque ya va cayéndose tres patadas y la suelta claro eso es proteína manito es una proteína es una proteína vámonos con la galletica la galletica saladita primero después que tú le echar el confler para que le dé el punto porque todo lleva un punto de sal la galletica le dé el punto de sal ya está de barata no la pique tanto no la pique tanto dale dale nosotros fuimos los creadores de la fuerza bu por qué ahora porque nosotros fuimos los primeros menores que caímos en una cárcel de menor que se prohibió la comida de entrar y nosotros hicimos motín para que se entre eso y nosotros a través de comer pero cuál es la función realmente cuál es la función de eso de esa fuerza bu una proteína no 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 la función es que tú te la comes a las 7 todavía a las 10 de la noche tú estás alto y a las 12 porque es una avena que eso se te abre harina ven y leche eso se vuelve una bomba y te aguanta hasta el otro día pero qué pasa que tú vas preparando de ching y ching para que la compra te dure porque tú duras una semana sin ver su familia entonces cuando te llevaban esto tú pedías esto porque con esto con un jarrito tú te jaltabas por eso se llamaba fuerza bu del bu qué es lo que significa el bu bu que te jaltaba bárbaro 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 en ese momento que tú dijiste esto se va a llamar fuerza bu qué tú estabas haciendo no yo estaba hablando con el difunto hijo de cachumba cachumbita y cachumbita me acuerdo y huelala 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 bárbaro bárbaro tú la vas a hacer en tu casa y tú sabes cómo que tú la vas a hacer la meten en una licuadora a eso le falta chocolate y tú le metes hielo y una carnesio y eso ¿hielo? y le metes un guineo maduro pero mira el licuadora el trajo con fler con fler con fler de chocolate de vuelta por eso le ha puesto una cocoa y se me bajando no porque la cocoa es muy dulce no porque yo te voy a decir a veces la cocoa a uno no le gusta pero uno le echa una galletita eso como eso como una bebida que venden los venezolanos que llaman una chicha tenemos que seguir echando la comida ven vamos a ir a la oreja es que sigue batiendo para que se vaya cocinando producto a producto más tenchemos de cabra con Nacho 90 carcelero carcelero con Nacho 90 esta era la comida yo no he visto un menor que ha venido que ha dicho mira lo que nosotros comemos esta es la verdadera comida de los menores que fabricamos nosotros los menores porque somos los primeros caídos en la cárcel de los menores yo fui el primer que inauguró la cárcel de los menores en Najayito cuando esa cárcel se hizo a nosotros nos llevaron de primero para esa cárcel se le está saliendo los ojos este con esa hambre que tiene el asistente de nosotros el asistente de nosotros con esa hambre miren en la cara el asistente de nosotros cocote cuida su quien es cocote señores cocote hermano de Gandhi ok si está muy dura si está muy espesa se le va a meter no está buena mira que rica se ve adivinen con una cuchara con una cuchara real y pan y mi coche también hermanito pero aquí no hay nada nosotros preparamos una mesa así a la cubeta por eso que se llama fuerza porque hay una vaina con tanta vaina juntas y después te hace el boom fuerza Nacho los menores no aguantan esos productos ahora porque hay demasiado no por eso vale 700 pesos no entonces en la cárcel los menores toda la compra llevaban a mi cama yo reuní ahí no te voy a creer bueno ahí no te voy a creer le estás poniendo ahí no 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 dime la verdad si tú mismo no llevabas la compra a mi cama al otro día no ibas a tener nada porque los muchachos me retiraban a comértela Nacho yo dejala ahí para que los muchachos me dieran a la compra en la noche porque los muchachos yo me dormía y los muchachos me andan en hambre y el que tenía una compra y no estaba en mi área se fue a pique yo estoy loco que venga uno que estaba preso contigo para ver si es verdad que tú vas a debatir todo eso con él vamos a llamar a uno uno que no sea tuyo uno que estaba preso allá otro que sea tuyo no no porque yo no voy a llamar es de sorpresa tú conoces a Nacho yo estoy aquí a hablarle un chín de mí mi papá no mentira así que te van a decir porque es que veas tú sabes quién yo te voy a hacer una pregunta tú sabes quién que está sentado aquí tú tienes un poder hoy hoy aquí hoy no creas que tú no es normal lo que está aquí hoy lo que está aquí hoy no es normal es que tú el que venga aquí es él yo estoy hablando de mí no me mencione gente háblame de mí yo estoy hablando de mí Nacho yo encuentro que tú lo das el noventa y cada vez el noventa no tiene precio el noventa no tiene precio oye es una cultura usted en un noventa por eso soy Nacho noventa antes no habían pasó no habían seje no había nada de eso por la cámara por acá era el que tenía un noventa en los tiempos de antes señores mire cómo está quedando esto ay yo estoy enfocado con él mira 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 guap pero saca el vaso huele bien huele bien sí 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 saca el vaso saca el vaso saca el vaso saca el vaso entero así saca el vaso así chequea eso fue el sabuso eso fue el sabuso vamos si quieres ahora cocota tú te metes los vasos de eso y te pones no que recu... ey esto en serio a cocote cuando terminemos Nacho es la macota de apogeo hay que probarlo para ver el punto de azúcar que tiene porque hay que echarle agua hay que echarle agua porque el pan la seco ya pero eso se hace bajo fuego verdad no eso no lleva fuego eso es una proteína amenieo 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 cuando tú te empiezas a comer wait es este que está brancando con... eso te pone peluche con vaina mira eso pone unos peluche porque eso es cereal hermanito eso es leche, avena, agua buena, galletita Oreo vainita leche, vainita menor Nacho, a este, que es un casting si tú comes compota si tú comes leche si tú comes eh... vainas de niños te vuelves niño porque tú estás... es el colágeno no porque es a nivel de bebé que tenemos que irnos porque no podemos comer y que sancocho y sabarlas si los niños están poniendo peluche eso está bueno para este Nacho que está yendo al gimnasio ah, está yendo al gimnasio si, no, tú sabes, estoy dando un especial de baño yo levanto dos y media como si no todo el día Nacho es que ese es el problema tuyo y mío ese es el problema tuyo y mío está bien yo me meto doscientos pa calentar y le doy cuatro doscientos pa calentar? no, yo empiezo con uno y media yo cuando estoy puesto pa eso porque si yo voy a ahorrar yo te voy a decir que caliento con cien y le doy a setenta hombros normalito déjate el puño ahí duro no, 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 no pero no relajes déjalo caer duro duro coño, no relajes loco no, no, déjame duro déjame duro déjame duro déjame duro déjame duro yo doy duro déjame duro déjame duro no, no, déjame duro déjame duro a mí no me prueben no, no, que yo doy duro con los dedos yo doy duro entonces la galletita a los menores yo le daba y ellos sentían porque a mí me llevan a dar yo me quedaba yo vi fotos tuyas tú no estabas de que tan fuerte no que la fuerza mía no es por fuera es por dentro es por dentro la foto que tú subiste estaba un flojo tú yo te voy a decir una vez a ti yo además soy flaco pero que eso no importa la fuerza mía por dentro y esto ¿cómo se le echa esto? cuando se esté aprobando ahora para ver el punto que tiene Nacho la película tuya ¿cuándo que la vamos a hacer siempre entonces? nosotros tenemos que hacer una serie de la tiba alegre si claro porque yo te voy a decir una vez a ti mira cuando yo era un menor tú estás loco por allá al barrio para ver si es verdad oye para acá mira mira cuando yo era menor yo tenía mi esquina en ese tiempo no es todo el mundo que tenía una esquina y yo tenía una esquina caliente que frenaban los cuaveros que eran los cuaveros en ese tiempo atrás de las menores que yo tenía en esa esquina porque en la esquina mía se paraban 12 menores chulas y el menor la controlaba toda en mi esquina habían 5 menores Chucky no digas que estoy hablando un clan Chucky y el Chucky de ahí también yo te estoy hablando a ti de sistema te estoy hablando a ti de vaina ¿me entiendes? es ganterismo ¿qué es lo que? los ganitos ¿y quiénes son? vamos a echar el bicocho déjame probar primero porque tengo que probar ahora de lejos de lejos sí porque tengo que probar ahora de lejos porque los muchachos quieren los muchachos quieren los muchachos quieren los muchachos quieren cocote cocote no pero estás aprendiendo ahora mismo busca una cuchara vete tú vas a mandar cocote tienes que entrar a ver mira Nacho estamos aquí a sus órdenes nosotros queremos ir allá al barrio a ver si es verdad jajaja el barrio mío jajaja sí tú puedes ir porque tú vas allá atrás de mí puedes entrar jajaja a deber te va a llegar para que la gente de él no, 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 no es que yo te voy haciendo bien a ti mira, mira, acuérdate que uno en su barrio tiene gente en contra ah, también claro uno tiene gente paloma porque tú puedes ir al barrio mío y tú partes con una gente que no es de mi tiempo y de mi generación y quizás me haya visto pasar o que yo le caiga mal tú vas a ser fulano pero que yo por eso no voy a hacer de mate a ese tipo pero yo por eso no voy a hacer de mate a ese tipo porque si no yo estaba no, 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 claro que no no, claro porque eso es como la noticia la prensa cada cual tiene su opinión porque los periodistas mandan fuego a la gente y la gente tiene que poner suave porque es el periodismo eso es normal es el periodismo es igual que conmigo vamos ¿me entiendes? yo soy un tipo dócil ya yo no estoy preso ahora no brinches la malla conmigo mira vamos vamos a darle a la fuerza mu para culminar que estamos ya cortos tú me avisa cuando empieces a darle de batería no, dale, dale, dale le eng需要 jelda pos verdad que lo comió he le da ya, ve el tocote este tipo lo entren tiedo ahora la fuerza bu dura mucho pues para mi nada cocotí entonces pero el tren pasando no lo va a echar esto loco aquí no estamos presos es el potre ya aquí no estamos presos cocote dime tú lo haces en tu casa yo te voy a decir después que yo me coma eso tengo que ir con un cú loco un cú loco después que yo me coma eso tengo que ir con un cú loco porque eso te me pone vibroso eso me pone bestia eso es lo que los menores en ese tiempo comían en la cárcel de los menores esa era la comida aprendimos a hacer la fuerza para comer esto y esto no aguante hasta el otro día oye la película de la fuerza porque esto no le llega me traía leche pan un chín de azúcar, galletitas con fle, que pasa que con el hambre que a nosotros nos da eso no dura eso es una pasada que le damos a esa compra pero se fabrica la fuerza para que te empalague exactamente para que tú cuando te comes esa fuerza te empalague y no quieras comer maná y te quedes alto cuando tú te metes esa agua medio biligar de agua que eso empieza a jalar agua a crecer y adentro eso es lo que hace así te llena entonces tú mantienes la compra no te la comes en el mismo día la compra te dura dos o tres días porque tú vas siendo fuerza para eso yo dejé entrar esa compra hice un motín para que se fabrique la fucking fuerza coño señores si pero en tu casa tú no la haces así tú la vas a hacer en la licuadora en tu casa no así tú la estás bien esa es la trayectoria esa es la buena yo tengo que hacer eso un día para probarlo no, no, eso yo lo hago cada rato no tengo que decir que yo no veo porque eso es la fuerza es que se lo metió Fugarini Bain y le echo su proteína tú ves esa proteína que tú compras y que de potes y que para agarrar los hierros olvídate de eso que eso te lo hago yo yo te majo complejo B te compro un sotajén le echo un chín de leche busco avena molida y te preparo un potes le pongo una etiqueta y con el olor de la complejo B mierda y esta allá de vino le echo chocolate para que sepa el chocolate ese de chocolate este de vainilla este de fresa este la verdad es bolsabón si te lleva de mil levanta los hierros y lo doblas no levanta los hierros va a doblar las barras yo voy a los hierros hay un palabra mío hay un palabra mío para allá que él va a los hierros que él está terrible y cuando él me ve a mí ya yo me tengo que ir que si yo que cuando yo llego porque yo no te digo a ti que yo le topo a veces me tripeo porque busca fuerza porque me siento dame ver si están ahí y voy a darle duro entonces hay un tipo que está bestia que cuando me ve me dice que no que me tengo que ir que si yo que yo para que calentemos y el tipo está me entiende pero me sale huyendo oye un consejo ya a la juventud para que para que culminemos porque dale tú sabes que ahora mismo lo manuelo está tan caliente y necesita dale y necesita un consejo de de oye un consejo un consejo un consejo un consejito a los menores dale 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 ok un consejito si para culminar ya los menores los menores andan calientes ahora mismo él no te paga consejos él dice ya no es la oye yo tengo una verdad a ti los menores no cogen cotones creo que los menores a los que estudian que estudien que no se salgan de la escuela que respeten a mamá y a papá que en la droga no hay nada en eso que ni aspiren a eso porque cuando uno cae en eso ya eso se vuelve familia de uno ya uno no lo deja entonces eso le perjudica a los finales a uno eso no es bueno y que se porten bien y que no y que respeten para que los respeten y que no se crean más grande que el más grande sino más chiquito que se mantengan en su área ya perfecto no señores quiero agradecerles que siguen en sintonía esto lo hacemos por ustedes son las una de la mañana señores la una de la mañana grabando este contenido para ustedes para que ustedes lo puedan disfrutar más que una entrevista esto fue una tripa con Nacho si porque no vinimos de que hablar si si claro un poco de sicariato disculpen por la boca sucia pero porque estoy comiendo fuerza de cuchara claro esto más para que la gente se cure no yo vine por aquí porque Apogeo me quería ver yo le hacía falta porque ese cariño personal porque aquí no andamos gente aquí no andamos gente aquí nosotros estamos en joseo entonces Apogeo te ve mío de mi agrado igual que usted y el barbero de este lado que es mío personal también igual que que tiene un año sin venir estaban cotizados es un año cuando aquí se habla de control cuando aquí se habla de control los poderes son divinos mira como esa gente y no fui yo que estoy aquí y es cualquiera ¿sabes lo que dijo? esta gente mandan al grupo viene Nacho para acá todo el mundo se activó vamos para allá ¿te ha ido mal la gente aquí no de los muchachos? papá oye Coco te vino a pie con Chupita no había Nacho en persona te lo creo por allá oye por el bloque mío se paran gente en el carro ese no es el cariño Nacho aquí le hace foto conmigo y yo me friqueo Nacho cuando tú viste la entrevista y tú no nos veas a nosotros ¿qué tú decías? los botones los cancels los muchachos no yo dije es que no no hay poderes ahí no hay una gente de verdad que tú sientas que viene una gente con la verdadera que si brincar la malla se van a morir tú sabes que yo estoy aquí hay que estar aquí hay que estar aquí señores suscríbanse suscríbanse síganos en las redes sociales Mario Dinero TV Piquete Store Apojeo Personal Apojeo TV síguenos Nacho 90 síguenos y vuelvo y vuelvo con la mamila y te voy a traer a un tipo que te lo voy a sentar y tú a ver de qué te vamos a hablar vamos a hablar y te vamos a sacar dos machetas de afuera y te vamos a hacer una maldita película yo y él chocándonos porque nosotros lo chocamos lo que sabemos perder machete lo chocamos sin cortarnos porque eso es lo que tú no sabes que los haitianos lo hacen la gente está oscuro la gente está oscuro y tú ves mi actitud como yo me muevo pero ellos se tiran ellos se tiran no te estoy hablando que los haitianos practican dándose y no se cortan chocando los machetes y yo sé chocar los machetes yo he visto videos porque yo subí videos de los haitianos como los chocan y como los delizan y cuando yo lo veo yo digo mierda mira la actitud de esta gente cuando se metan para acá ellos le van a mochar los brazos porque la forma de ellos es mochar brazos tú no sabes que los haitianos son cañeros los haitianos no suben el machete hasta que no mochan siete cañas abajo y así mismo son siete machetazos que ellos te dan y tú le das uno si no sabes pelear entonces el que tú tiras falla y cuando ellos te meten el machete de ellos es una caña no señores estamos activos por Jotv de la Huerta Apogeo TV